Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a una nueva sesión de miércoles del exportador. El día de hoy tenemos el tema sobre gestión de licencias y permiso de exportación a través de la BUSE, que está a cargo de Catherine Callawi, quien es representante de Mincetur. Ok, buenos días, buenos días con todos. Les saludo a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con nuestro ministro Edgar Vázquez, y de la dirección de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Yo les voy a hablar ahora de la BUSE, y les voy a mostrar un poco de qué componentes contiene la BUSE y cómo ustedes pueden gestionar sus licencias, certificados, habilitaciones, lo que corresponda para cualquier proceso de importación o exportación. Como les estoy mostrando en la pantalla, la BUSE, para hacer una comparación más sencilla, es un equivalente a una mesa de partes, ¿no? Antes ustedes hacían los documentos, preparaban los expedientes, los presentaban en una mesa de partes, lo cual ocasionaba desplazamientos y gastos, ¿no?, para ir a presentar sus documentos. En cambio, a través de la BUSE, todo es electrónico y nos podemos comunicar con las diversas entidades que ya están incorporadas en nuestra Ventanilla Única de Comercio Exterior. La BUSE tiene tres componentes. Lo que ven en azul es el componente portuario, lo que ven en verde es el componente de origen, para obtener certificados de origen, y lo que ven en amarillo es el componente de mercancías restringidas. Ahora, una cosa importante que tenemos que diferenciar aquí es que es una mercancía restringida, pero lo vamos a tocar en su momento. Estos son los tres principales componentes que actualmente están en la BUSE. El componente portuario, básicamente, es para la gestión de naves, que llegan a todos los puertos a nivel nacional. Y quienes lo consumen o quienes usan este componente son la Autoridad Sanitaria, Marítima, Portuaria, APN, ¿no?, la Autoridad Migratoria, SENASA, y la Dirección de Transporte Acuático del MTC. Ellos son los usuarios de este componente. Nosotros hoy en la exposición nos vamos a concentrar en el certificado de origen, que es el componente de origen, y también nos vamos a concentrar en el componente de mercancías restringidas. El componente de origen actualmente tiene 22 entidades certificadoras. ¿Para qué me sirve un certificado de origen? Para obtener un beneficio arancelario en el país de destino. Es decir, que cuando yo haga una exportación y tenga un certificado de origen, y según el tratado o acuerdo comercial al cual yo me estoy acogiendo, voy a obtener beneficios en el país de destino. ¿No? Todo esto, como los TLCs y diversos acuerdos comerciales que tenemos. ¿Cómo obtengo mi certificado de origen? Cuando se accede a la buce, ahí les voy a mostrar también un ejemplo más adelante. Y ustedes, por ejemplo, están en Arequipa, ¿no? Entonces, para no estar movilizándose a Lima, cuando acceden a la buce, ahí les va a preguntar el lugar de dónde quieren recoger su certificado de origen. Tenemos las cámaras de comercio a nivel nacional, por eso dice 22 entidades certificadoras. Tenemos la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX y COMEX Perú. Son las entidades que tienen la autoridad para emitir estos certificados de origen. Y el componente mercancías restringidas. ¿Por qué es una mercancía restringida? Porque es una mercancía que requiere un documento autorizante de una entidad competente. ¿No? Una mercancía prohibida simplemente aquella que no ingresa ni sale del país. Pero una restringida sí necesita un documento autorizante. Por ejemplo, la ropa no necesita documentos autorizantes. Pero alimentos, bebidas, productos frescos, frutas, pescados, hidrobiológicos, entre otros, sí necesitan documentos autorizantes. ¿Quiénes están incorporados en este componente mercancías restringidas? CENASA, SANIPES, DIGESA, MTC, DIGEMIT, SUCAMEG, entre las otras entidades que estamos listando aquí en el gráfico. ¿No? ¿Y quiénes son los beneficiarios de esos tres componentes de la buce? Son los agentes marítimos, el componente portuario, los prestadores de servicios portuarios, los agentes aduaneros, los importadores, los exportadores, los productores y las entidades de apoyo, como son los laboratorios. ¿Qué obtengo de estas entidades? En el componente de mercancías restringidas, que ahora va a ser también motivo de nuestra exposición, licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, operaciones, servicios, entre otros. ¿Quién es el administrador de la buce? Es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y también contamos con un ISO de calidad 9001. Aquí les estoy mostrando, si pueden tomar nota, por favor, el link para acceder a la buce. Entonces, hemos renovado nuestro home, ¿no? Por eso les estoy mostrando esta nueva presentación. La página para acceder, el link, perdón, para acceder es el www.buce.gov.p. Esta es la interfaz que ustedes van a tener de primera mano. Y aquí están los componentes, ¿no? Mercancías restringidas, gestión de autorizaciones, SOFRA TACNA, que estamos incorporando y a próximo salida a producción, certificados de origen y gestión de naves, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a ver el tema de certificados de origen y el tema de mercancías restringidas, ¿no? ¿Qué tenemos? Aquí les voy a mostrar un ejemplo en vivo, pero ahora aquí este botón que dice ingresa la buce es la forma en la que yo accedo. De ahí pueden navegar en el contenido de la página. ¿Qué necesito para acceder a la buce? Es la gran pregunta. ¿Cómo accedo a la buce? OK, entré al link, entré al botón que dice ingresar a la buce. ¿Qué necesito? Necesito mi RUC, mi RUC que me otorga SUNAT y mi clave SOL, mi usuario y mi contraseña. Nosotros actualmente usamos la autenticación de SUNAT. ¿Por qué? Porque, como antes decía, la entrega de manera presencial, se valida que no haya el tema de suplantación, ¿no? De las personas. Y también porque consumimos la información de SUNAT. Es decir, cuando ustedes van a iniciar su trámite, vamos a jalar automáticamente los datos de vivienda, el nombre, el DNI, departamento, provincia, entre otros. Y para jurídicos, vamos a jalar los representantes legales inscritos formalmente ante SUNAT. Esto para evitar que el usuario esté digitando y cometa errores materiales, ¿no? Porque a veces se equivocan a una dirección o algo ahí para certificados de origen y son rechazados. Entonces, esas son las dos razones que usamos la autenticación de SUNAT. ¿Qué necesito para acceder? Ingreso por este botón que dice ingresa con clave SOL, que les estoy mostrando aquí, ¿no? Ingresa con clave SOL. Y este otro botón que dice ingresa al extranet es para los funcionarios de las entidades que van a ingresar a evaluar vuestros trámites, ¿no? Entonces, yo voy a entrar con mi clave SOL, que es mi RUC, mi clave y mi contraseña. Ahora, existe el tema de usuario principal y usuario secundario. Si yo soy persona natural y accedo a la buce con mi clave, con mi RUC y mi clave SOL, soy usuario principal. Hay personas jurídicas. Entonces, ¿qué pasa con la personería jurídica? Que a veces tiene su información tributaria y otra información relacionada a la clave SOL de SUNAT. Existe la posibilidad de la creación de un usuario secundario. Un usuario secundario es creado por una personería jurídica. También lo puede crear la persona natural. Donde yo le voy a dar permisos, eso se hace en SUNAT, donde le digo usuario secundario, permiso de operación ante la buce o certificado de origen ante la buce. Entonces, cuando el usuario se va a bloquear el secundario, va a ingresar con el RUC de la empresa y el usuario y contraseña que tú le vas a crear. Tú le creas eso y así evitas que vea la información que tú no quieres que vea la persona, el que va a hacer tus trámites ante la buce. Entonces, ¿qué necesito para acceder? Mi RUC y mi clave SOL. BUSE es una plataforma, es electrónica, como lo había mencionado al inicio, que funciona 24 por 7 y los 365 días del año. Si ustedes quieren hacer un trámite en la madrugada, lo pueden hacer. Durante el día, cualquier hora, está el sistema todo el tiempo habilitado. Excepto cuando hacemos pases, pero lo hacemos usualmente 12 de la noche, pero es por 5 minutos, ¿no? Contamos con una mesa de ayuda. También si pueden tomar nota. La mesa de ayuda tiene esos 2 números registrados. Son señoritas operadoras que van a ayudar especialmente a los usuarios que ingresan por primera vez a la buce y no saben cómo manejarla, ¿no? Cómo presentar un trámite, cómo responder una notificación, cómo sacar mi documento resolutivo, mi certificado que me ha emitido a la entidad. Y también a veces necesitamos evidencia de lo que dicen, porque por teléfono no se puede explicar. Tienen el correo de la mesa de ayuda. BUSE ayuda.minsetur.co.p ¿Cuáles son las ventajas del uso de la buce? ¿No? Esto es importante resaltar, ¿no? Porque antes los trámites eran presenciales. Un aspecto importante de la buce es que están incorporadas las entidades que les he mostrado en el componente de mercancías restringidas. Ahora estamos viendo mercancías restringidas. Los tupas de las entidades. El trámite, el texto único de procedimiento administrativo con el que cuenta cada entidad. Estos tupas relacionados a comercio exterior o previos están cargados en la buce. Y antes los trámites eran de manera presencial, ¿no? El pago solo se siente en el Banco de la Nación. El despacho a aduanas. Tú tenías que llevar tu documento original firmado por la entidad. Tenías que ir a recogerlo a la entidad. Las notificaciones que te hacían las entidades eran por courier. Imagínate que si estás en provincia y te notifican un trámite que puedas presentar, presentado en Lima, te van a notificar, pues, en una semana, de acuerdo a lo que demore, ¿no? Desconocimiento del estrado de trámite. Tú no sabes dónde está tu trámite. A menos que te aproximes nuevamente a la entidad. Lista de mercancías restringidas referenciales, ¿no? Para que sepan la partida de arancelaria. Y dificultad para plantear consultas técnicas. Todo ello, la ventaja traslucida en la buce es que toda la información es electrónica. Todo vuestro expediente es electrónico. Las notificaciones, las respuestas, todo va a ser electrónico. Y hay una trazabilidad de todo lo que le sucede a tu trámite. La autenticación es con la clave SOL de SUNAT que les había mostrado. Y actualmente contamos con la pasarela de pagos. Ahora, en el periodo de emergencia, este se ha vuelto un aspecto importante para la buce. Porque los usuarios pueden afiliar sus cuentas al pago de la pasarela de SUNAT. Afiliar una cuenta de cualquier banco que tengan. Y ya no aproximarse a los bancos a pagar. ¿No? Entonces, como antes, solo se sin el Banco de la Nación de manera presencial directamente a las cuentas de las entidades. Con la pasarela de pago tenemos el BCP, el PPPA, Pichincha, Financiero, Scotiab y otras entidades bancarias privadas que reciben los pagos. Ya no se hacen en la buce, ojo, a través del Banco de la Nación. Aduanas accede a la buce, es decir, SUNAT. Ya tiene los documentos autorizantes emitidos por las entidades. Y van a validar los documentos que ustedes presentan sin necesidad de que ustedes ya estén llevando el original. Notificaciones electrónicas online. Ustedes saben que para todos los procedimientos TUPA, que son emitidos por las entidades, ustedes presentan vuestro expediente electrónico con los formularios y requisitos que les pide la entidad. Y a la evaluación de este trámite pueden haber notificaciones, observaciones a tu trámite. Actualmente eso también se hace por la buce y tú respondes por la buce. Puedes hacerlo a los minutos de notificado o al día según los tiempos que te dé la entidad. Entonces, ahí tenemos un buzón electrónico que cuando los usuarios navegan por primera vez, firman las condiciones de uso donde ustedes están en la obligación de revisar este buzón. Por si te notifican, si te observan, si te dicen algo al trámite. Y además ponemos un correo alterno al inicio del logueo, donde ustedes pueden recibir en su Hotmail, Gmail, ¿no? Esta misma notificación. Pero una vez depositado en este buzón de la buce, es obligación del administrador revisarla. Y la trazabilidad de los trámites, ¿no? Actualmente en buce, les voy a mostrar ahí, hay un botón que dice ver. Y ustedes van a ver, se ha creado el borrador en mi trámite, está pendiente el pago del usuario y otros estados, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Este es el tema de la pasarela, ¿no? Actualmente se crea una solicitud. Aquí abajo están los bancos de manera presencial y los bancos de manera electrónica. Aquí. Y aquí hay un PDF. Este PDF, una vez que ustedes transmiten vuestro trámite, lo descargan y es el reflejo de esta pantalla grande que está superpuesta, ¿no? Ustedes en el banco van a decir que quieren hacer un pago a donero. Este es el código que se genera, único, y ahí tiene una fecha de vencimiento. Por lo tanto, recuerden que el CPP, este compropante, tiene una validez de tres días contados al día siguiente, sin contar sábado, domingos y feriados. Es decir, si yo hago mi trámite el día jueves, inicia el conteo el viernes, sábado y domingo no cuenta, lunes y martes. Estaría vigente para que yo pueda pagar. Ahí les dice hasta cuándo es válido. Por el periodo de emergencia, se extendió hasta el 10 de junio. Los CPPs duraban meses porque hubo suspensión de los trámites. Pero ahora que ya se ha levantado la emergencia el 10 de junio para los Tupa, para estos procedimientos en BUSE, que han seguido operando, no se han dejado de atender, ahora ya son válidos solo por tres días. Por favor, eso es importante. Ahí les va a salir el usuario que lo ha generado y pagar. Ahí abajo tienen indicaciones en caso de que hay empresas que quieren pagar con cheque, ¿no? Ahí dice cómo lo debes presentar a nombre de la SUNAT. Una cosa importante que hay que resaltar en la BUSE es que ya estamos interoperando, especialmente para el tema de los certificados fitosanitarios de SENASA desde el 2017 y para el certificado de origen, ¿no? Desde el febrero del 2019. Todos estos en el marco de la Alianza del Pacífico. Tenemos interoperabilidad con Colombia, Chile, Perú y México. Es decir, ya enviamos y recibimos los certificados. Aquí tenemos algo más específico. Les voy a mostrar un flujo siempre, ¿no? Con esto evitamos el envío físico de los certificados al país importador. Usamos la firma digital para esta implementación de interoperabilidad, ¿no? Reducción de costos en la cadena logística. Por ejemplo, ¿no? Un proceso de exportación. Como decía antes, ustedes accedían a la BUSE en el paso 1, llenaban el formato, lo transmitían a la BUSE. Nosotros lo enviamos a los sistemas de SENASA, ¿no? Lo enviábamos a los sistemas de SENASA. SENASA evaluaba, notificaba, emitía el DR y devolvía ese certificado a la BUSE. Como el usuario se lo guía a la BUSE, lo descargaba cuantas veces requiere, ¿no? Entonces, y luego el usuario usaba este certificado, fitosanitario o el de origen, para enviarlo vía avión, terrestre, aéreo o marítimo. El original lo enviaba al país de destino. Actualmente, ¿cómo funciona? Es el mismo proceso. Yo hago mi formulario en la BUSE, SENASA resuelve, emite el certificado correspondiente, el usuario lo puede descargar cuantas veces quiera. Pero al instante que SENASA está enviándonos a la BUSE, también lo estamos enviando al país de destino, ¿no? Entonces, el país de destino ya tiene el certificado original digitalizado, entonces ya no necesitamos estar enviando el certificado original. Eso ha ahorrado un montón de tiempos y costos a los usuarios. Todo esto, por favor, en el marco de Alianza de Pacífico. Aquí también tenemos interoperabilidad con SUNAT, lo que les había mencionado. Antes ustedes llevaban el documento que les emiten las entidades de manera física y presencial a la SUNAT. Actualmente, solo se hace a través de la BUSE. En la BUSE se dan autorizaciones o denegaciones. Solo enviamos las autorizaciones a SUNAT, notificaciones electrónicas, gestión de cambios, ¿no? Ese es el paso uno. Tú tienes tu documento resolutivo. Le llamamos documento resolutivo en la BUSE a lo que te emiten las entidades, certificados, habilitaciones, licencias, permisos, etc. Este documento resolutivo es enviado directamente a la SUNAT. SUNAT tiene acceso. ¿Para qué? Para el momento de la numeración de la DAM, ¿no? Cuando ustedes van a ser el levante de vuestra mercancía, tienen que numerar la DAM, el documento aduanero de mercancías. Entonces, ya sea mediante un agente aduanero, ¿no? Dependiendo del monto, él va a registrar la DAM. Y cuando hacemos la DAM, SUNAT valida con la BUSE. Estas fechas de vencimiento son, están correctas, están dentro de lo que le ha emitido a la entidad sanitaria, por ejemplo. Y el número del documento lo valida y la numeración de la DAM se da por hecha. Para eso sirve que nosotros enviemos el documento resolutivo a SUNAT. El ciclo estándar de un trámite en la BUSE, para que tengan un poco de idea generada, los que de repente están por primera vez queriendo hacer su trámite es, yo me autentico con mi RUG y mi clave SOL, genero mi solicitud. Es como mi borrador, así le llamamos, ¿no? Registro de solicitud, lleno los formularios según el TUPAC que me pidan, me piden ciertos datos y requisitos. Adjunto documentos que son obligatorios. Por ejemplo, exámenes de laboratorio, licencias, informes de ensayo, etc. Dependiendo del trámite que yo quiera hacer, son documentos exigibles y obligatorios. Hace validaciones automáticamente el sistema y ustedes ya tienen vuestro borrador listo. Una vez que lo tienen listo, lo transmiten. Lo transmiten. Es decir, lo estamos enviando a que se vuelva una SUSE, ¿no? Solicitud SUSE, solicitud única de comercio exterior. Esta SUSE es como, le va a generar un numerito que es como el número DNI de vuestro trámite, ¿no? Pero en este proceso para que se vuelva SUSE, yo he tenido que pagar, ¿no? Acá en esta flechita que he dibujado y que está marcada, hay un proceso de pago. Yo pago y recién se genera la SUSE. Es el momento importante donde yo inicio el vínculo con la entidad. Es decir, yo ya te he presentado mi trámite de entidad, empieza a correr el plazo, ¿no? De repente, mi trámite dura 15 días. Entonces, desde el día siguiente hábil, inicia el día 1 para que puedan emitir mi documento, ¿no? Ahí tenemos la evaluación técnica de los expertos de las entidades, gestión de cambios, si es que te hacen alguna observación, alguna notificación, ¿no? Y subsanación en el proceso en el que tú levantes lo que te han observado. Una vez que la SUSE ha sido evaluada y está conforme, la entidad procede a emitir un documento resolutivo. Lo que les había dicho, podría ser una autorización o una denegación, ¿no? Te llega una notificación electrónica y la gestión de cambios. Hay casos en donde puede haber error material. De repente, en los documentos resolutivos, también ahí tienen la opción en la USE de pedir una rectificación. Entonces, pues, me pusieron empresa A y yo me llamaba empresa B, ¿no? Oye, entidad, por favor, rectificar, hay error material en mi documento, ¿no? Y tenemos una opción. Toda esta etapa, como está aquí en la flecha negra inferior, es la etapa de generación del documento resolutivo. Y luego, lo estamos enviando a SUNAT en la última imagen que tienen para la validación del despacho aduanero, el levante de la mercadería y el control de saldos de corresponder. Pero, en paralelo, todo lo que tenga que ver con la alianza de Pacífico, como ven en la última flecha, es emitida de manera digital. Eso sería todo en cuanto al flujo del componente de emergencias restringidas. Ahora les voy a mostrar el componente de origen. El componente de origen, actualmente, como les dije, son 22 entidades certificadoras, ¿no? Ahí están las entidades que nos pueden emitir estos certificados. Ahí tenemos a la unidad de origen, MinCetur. Las entidades certificadoras son las entidades que componen el componente de origen, los exportadores y MinCetur. El componente de origen, ¿no? Básicamente, igual, me logueo en la buce con mi RUC y mi clave sol, escojo la opción componente de origen. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Componente de origen tiene 5 trámites. El primero que yo voy a hacer es una declaración jurada. Recuerden que el certificado de origen te da la opción de obtener beneficio arancelario en el país de destino, según el acuerdo comercial al cual tú, este, que estamos, que hemos suscrito con Perú, ¿no? O el régimen de preferencias otorgado. Entonces, la declaración jurada es donde tú vas a declarar paso a paso de cómo has elaborado, procesado tu producto para que te den tu certificado de origen, ¿no? Ahí vas a declarar, a fin de obtener un certificado de origen, el exportador deberá presentar previamente una declaración jurada de origen por producto y por acuerdo comercial o régimen preferencial. Acá ustedes van a llenar. Una vez que llenan esta declaración jurada y tienen el OK de la entidad que va a certificar vuestro trámite, obtienen, hacen, perdón, el trámite del certificado de origen. El certificador de origen deberá constatar que la información que has confirmado en esta declaración jurada, ¿no? Presentado esté correcto, ¿no? Y luego, ¿qué te permite el certificado de origen? Que los productos exportados desde Perú gocen de preferencias arancelarias establecidas en el marco de los acuerdos comerciales suscritos o regímenes preferenciales otorgados. Lo mismo que mercancías restringidas cuentan con la misma mesa de ayuda por si tienen alguna incidencia. Igual, el componente de origen está habilitada las 24 horas de el día, los 365 días del año. Los mismos teléfonos de nuestra mesa de ayuda. Aquí tenemos unas definiciones básicas del componente de origen. Por ejemplo, son las normas de origen, ¿no? ¿Qué son? Son requisitos. Son requisitos de la producción y fabricación, elaboración o transformación que debe tener el producto para ser considerado originario en el marco de un acuerdo al cual ustedes se acogen. Una entidad certificadora es la que es autorizada por Mincetur, ¿no? Para expedir estos certificados de origen. ¿Qué es un certificador de origen? Es el funcionario, ¿no? Que se encarga de revisar lo que han puesto en la declaración jurada y para que puedan emitir tus certificados de origen, todos ellos acreditados por el Mincetur. Un certificado de origen, como habíamos indicado, es el documento que te permite, que acredite el cumplimiento de requisitos de origen, ¿no? Porque hay unas reglas de origen que deberían cumplir. La mercancía originaria es la mercancía producto o material que califica como originario de conformidad con lo establecido en el acuerdo comercial, ¿no? Eso depende de qué acuerdo comercial tú estés, este, qué régimen estés escogiendo, ¿no? Qué acuerdo comercial. Un acuerdo comercial, como dice aquí, son acuerdos comerciales internacionales suscritos y vigentes para el Perú. Eso es importante. Y además, cuando ustedes hagan vuestro trámite de origen, les va a aparecer la lista de todos los acuerdos vigentes, ¿no? Y con qué países. El régimen preferencial es conjunto de normas que regulan los beneficios arancelarios concedidos por terceros países, ¿no? Del que Perú es partícipe. Materiales. Materias primas, productos, intermedios, partes y piezas, insumos utilizados en la producción de una mercancía e incorporadas en ella. Y un productor es la persona natural o jurídica que elabora estas mercancías, ¿no? Aquí tenemos un pantallazo de, como les había mostrado, en la parte de mercancías restringidas, es el mismo home, buse.gov.p, ingresar a la buse, escoge un componente de origen. Y estos son los tres trámites que están habilitados actualmente para origen, ¿no? Emisión de certificado de origen, duplicado de un certificado de origen, reemplazo de un certificado de origen, anulación de un certificado de origen y calificación de la declaración jurada, que es el trámite que les he indicado que es el primero a elaborar. Este es el flujo, más o menos, de un certificado de origen, ¿no? Ustedes ingresan a la buse, presentan vuestro documento de manera electrónica, se prepara el certificado de origen, se emite el certificado de origen y culmina con la firma, tanto del certificador como del usuario. Bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación general, ¿no? Que les quería mostrar para que sepan acerca de los componentes que tiene la buse. Ahora les voy a mostrar este de manera práctica. También les voy a dar ahí un ambiente de pruebas por si quieren entrar ustedes a navegar en la buse, ¿no? Les voy a compartir un segundo. Esta es como les había mostrado, es producción. Nosotros le llamamos el ambiente productivo, el ambiente que actualmente está en producción, al cual ustedes pueden acceder, ¿no? Este es el home de la buse. Tiene información para consumir acerca de datos estadísticos, de cuántos trámites se han hecho, lista de mercancías restringidas, procedimientos incorporados, consulta pública, presentaciones y eventos. Y una parte importante para ustedes es nuestro canal de aprendizaje. En el canal de aprendizaje, ustedes tienen las capacitaciones, tienen las preguntas frecuentes y tienen los manuales. Vamos a entrar en el enlace manuales, ¿no? Aquí está. Tenemos manuales en general o tenemos los manuales por componente y por entidades incluso, ¿no? Entonces, de repente, yo quiero ver el componente solo de mercancías restringidas. Lo voy a filtrar. Aquí tengo, ¿no? Hay una cartilla de contingencia de autenticación. Cuando sonadas a veces, por diversas circunstancias, se cae su autenticación, nosotros tenemos una contingencia que consiste básicamente en que ustedes en el correo que han registrado, cuando se loguean por primera vez en la buse, les llega un correo y ustedes hacen clic en ese link y pueden acceder a la buse mientras se restaura la autenticación de su nata. Acá tenemos el cómo hacer el pago electrónico, un ejemplo de trámite de un registro sanitario, por ejemplo, de DIGEMIT, de DIGESA, tenemos trámites, DIGESA, DIGESA, tenemos de SANIPES, ¿no? Tenemos del Ministerio de Agricultura, del MTC, del Ministerio de la Producción, entre otros. Aquí tienen ustedes todos los manuales, ¿no? Que pueden entrar a consultar. Y también tenemos un canal. Tenemos también las capacitaciones que damos a nivel nacional, que las van a poder aquí ver. Estamos viendo la forma ya de habilitarlas de manera virtual, ¿no? Por el tema de la pandemia, porque antes viajábamos. Y las preguntas frecuentes, ¿no? Generales. Esto es importante para ustedes. Ahora volvemos al home. Volvemos al home. Y les voy a mostrar cómo ingresar a la buse, lo que se indicaba. Otra cosa importante es, cuando entren a la buse, vean los comunicados. Por ejemplo, hoy día hemos publicado un tema de programación de inspecciones, ¿no? Para evitar el conglomerado allá en en Sunac, donde les hacen las inspecciones y la gente no se esté yendo ahí a averiguar, nosotros lo publicamos aquí también diario, ¿no? ¿Cuál es tu programación de inspecciones? Y los comunicados sobre las normativas, cambios, mejoras, etc., de todas las entidades. Eso es importante. Bueno, sin más, aquí también tienen el número de la mesa de ayuda y el correo. Vamos a ingresar a la buse. Como ven, yo le he dado clic y me muestra los componentes que les había mencionado, ¿no? Entonces, esta es la pestaña, les vuelvo a mostrar. Aquí arriba es donde actualizan los datos del nombre. Hacen clic, actualización de datos, para volverles a mostrar. Aquí es donde deben registrar el correo. Ahí ustedes registran el correo, ¿no? El correo al que necesitan que les llegue de manera alterna la información de lo que pasa con nuestro trámite, le hacen check en deseo recibir una copia de notificaciones y le dan actualizar datos. Y aquí al costado está el buzón que les mencionaba, ¿no? El buzón donde les está llegando toda la información, todo lo que está sucediendo con su trámite. Cuando tiene este marquito rojo al costado, es señal de que ustedes no han leído ese correo. Este yo ya lo leí, por eso es que está en blanco, ¿no? Esa es la notificación de que el usuario ha leído para las entidades. Ahora les mostraba solicitudes, nueva solicitud y mis solicitudes. Es cuando quiero hacer una nueva y seguimiento a mis solicitudes. Documentos resolutivos, es cuando finalmente la entidad se pronuncia y voy a descargar cuantas veces yo vea por necesario y yo no tengo ninguna. Consultas, el buscador de mercancías, la consulta técnica y mis consultas. Y en servicios tenemos la trazabilidad que les indicaba del trámite, los pagos en línea, y programación de inspecciones, así como transferencias bancarias. Hemos implementado una opción para Senasa, para algunos tupas, por el tema de que no querían ir a los bancos, una transferencia bancaria para ciertos trámites y le adjuntan el voucher, le adjuntan el voucher que hacen en transferencia bancaria, la entidad lo valida y les da el OK para seguir con el procedimiento. Pero esta transferencia solo está implementada para Senasa, algunos trámites. Vamos a seguir un ejemplo, solicitudes. Voy a hacer una nueva solicitud. Por ejemplo, yo quiero obtener un certificado de DIGESA, alimentos, la dirección salud ambiental. Aquí están, miren, todas las entidades que están incorporadas. Tenemos a DIGEMIT, a DIGESA, IPN, MTC, produce. Entonces, para yo hacer mi trámite en la buce, es importante que yo ya sé ante qué entidad voy a hacer mi trámite y voy a tener también, si no sé los requisitos y qué me va a pedir, puedo entrar a la buce porque en el formulario me lo va a mostrar, pero de preferencia tengo que saber qué es lo que quiero hacer, si no me voy a perder porque son varios trámites incorporados. Por ejemplo, ahora vamos a hacer ahora un certificado de alimentos de DIGESA. Entonces, voy a entrar a DIGESA, hacemos clic sobre el botón y aquí me va a salir el listado de todos los procedimientos que tiene incorporado DIGESA. Si se dan cuenta, va a haber un número de TUPAS asociado a un formato. Siempre tiene ese comportamiento y son las siglas de la entidad DGS, DIGESA, 29, DIGESA 15 y el número de TUPAS. Por ejemplo, vamos a hacer un trámite de autorización, certificado. Aquí tienen un navegador en la parte inferior, ojo, porque hay usuarios que nos dicen que no encuentran trámite, solo le dan siguiente y carga y despliega la siguiente página de trámites. Recuerden que en DIGESA está el tema de alimentos de consumo humano, bebidas, plaguicidas de uso doméstico, autorización para la fabricación o importación de juguetes y útiles de escritorio, la validación HASS, entre otros. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que vean. Este es certificado, certificado sanitario oficial, o sea, no, no, el TUPAS 30, que es más sencillo. Voy a volver un segundo. Les estoy mostrando producción, ojo. Este es el trámite más movido en DIGESA, inscripción o reinscripción del registro sanitario. Entonces, ¿cómo hago? Si os despliego en esta flechita, me muestra cuántos borradores en curso tengo, el pago de este trámite es 9.87 de una UIT y el plazo son siete días. ¿Cómo inicio mi trámite? Solo le digo Iniciar solicitud. Esta es la parte que les quería mostrar. Miren, jala automáticamente los datos del usuario. Yo voy a decirle que es una inscripción. Guardo el formato. Todos los botones en la BUSE están en la parte superior en negro. Miren que este botón Transmitir está desactivado, ¿no? Porque me está advirtiendo que tengo varios mensajes de validación que me falta presentar. Me dice que falta ingresar datos de establecimiento, ingresar al menos un producto y parte importante, al menos la documentación obligatoria. Todos los trámites en la BUSE tienen este comportamiento similar al que les estoy mostrando. Tienen pestañas más, menos, dependiendo del trámite y información más, menos, dependiendo del trámite. Entonces, yo empiezo a llenar, ¿no? Todo lo que me está pidiendo. Todo lo que está en asterisco rojo son datos obligatorios. Estamos haciendo, ojo, una inscripción de registro sanitario de consumo humano producto extranjero, ¿no? Entonces, ustedes empiezan a llenar todo esto que les pide y pasan a la siguiente pestaña. Paso a la siguiente pestaña y voy a ingresar mi grupo de productos, ¿no? Acá tengo un buscador, ¿no? Yo voy a buscar, por ejemplo, L y me va a mostrar el listado de todos los productos que son con L, ¿no? De repente, yo quiero, no sé, pues, leche. Voy a ir al siguiente, es un navegador. Pavos, gallos, como le he puesto L, es muy genérico, ¿no? Entonces, es para que vean más o menos cómo funciona, ¿no? Voy a escoger, digamos, pavos. Se siguen llegando, llenando esa información, igual acá les va a pedir un código de clasificación. Es importante que yo sepa qué trámite quiero hacer, porque ya debo saber qué información es la que voy a llenar. Ok, ahora les muestro requisitos a puntos. Esta parte es importante. Todos los que tienen sí en obligatorio, en la columna obligatorio, todos los que están marcados con sí, sí o sí, tienen que apuntar por lo menos un documento. En cada uno de estos renglones, ustedes pueden presentar uno o muchos documentos. máximo de 10 megas de preferencia en formato PDF y pueden adjuntar sumados en total hasta 900 megas, que es un tamaño muy grande por los trámites que hemos visto para que no haya ningún caso que se quede fuera, ¿no? Entonces, son 10 megas por archivo en formato PDF y máximo que pese 900 megas. ¿Cómo lo adjunto? Si, por ejemplo, todos los que son sí obligatorios debo adjuntarlo, ¿no? Entonces, acá me está pidiendo, por ejemplo, declaración jurada de cumplimiento del contenido rotulado establecido en el artículo 117 del decreto supremo 00798. Yo ya sé qué es lo que tengo que llenar aquí. Tenemos aquí información adicional, ¿no? que nos ayuda. Incluso acá tenemos un ejemplo de etiqueta, ¿no? Porque muchos llaman y dicen cómo se hace una etiqueta. Entonces, ¿cómo voy a adjuntar? Miren, aquí están los formatos. Para este caso de digesta que estamos haciendo el trámite, me deja adjuntar hasta planos. Formato PDF, cipeado, RAR, Excel y el formato CIP, ¿no? Selecciono el archivo. Yo voy a seleccionar ahora uno por efectos de prueba. ¿OK? Y aquí al costado se carga el nombre del archivo y le doy cargar. Como ven, ya ha cargado el archivo, me dice qué tamaño tiene y qué fecha, minuto y segundo, perdón, minuto y hora y minuto exacto en la que yo estoy cargando el archivo. Si me equivoqué, simplemente, pues, le doy click acá y elimino el documento. Como les decía, acá puedo cargar uno o muchos documentos. Una vez que sé que he llenado todo, le doy cerrar y vean que el contador se actualiza a uno. Se actualiza a uno, lo propio sería, en este caso, mínimo uno, sino el sistema no les va a dejar transmitir, ¿no? Entonces, ese sería el flujo, ese sería el flujo para presentar mi trámite. Una vez que yo he adjuntado y llenado toda esta información, me va a salir aquí arriba un botón de pagos, un botón de pagar. Vamos a llenar esto más para que podamos ver ese ejemplo. Déjenme cargar un archivo más. Como les decía, mínimo los tres obligatorios. Ahora, por ejemplo, acá en este trámite hay una opción otros, otros, ¿no? No obligatorios. Si ustedes consideran relevante presentar algo que no es un requisito obligatorio, pero saben que la entidad se los va a pedir, pues, le asuntamos en otros, ¿no? O alguna consideración adicional. Ok, mi botón transmitir no está habilitado porque no he llenado el resto de información que es obligatorio. Voy a poner, recuerden que yo estoy haciendo una prueba, así que, este, estoy poniendo datos así para avanzar rápido el flujo y ustedes pueden ver el botón de pagar. El sistema valida ciertas cosas como el correo, no puedo poner cualquier cosa, así que le voy a poner un usuario. No, tiene. Ok, le voy a dar guardar y dice ingresar al menos un producto. Aún me sale una alerta de mensajes y mi botón de transmitir está bloqueado como pueden ver. Ok, voy a productos, nuevo producto, voy a buscar, voy a cargar en este caso cualquiera por efectos de prueba, ¿no? Y dice el nombre del producto que refleja su naturaleza, denominación, marca del producto, estoy llenando datos de prueba y les voy a dar en este instante también el link donde pueden acceder a un ambiente de pruebas. Esto ustedes no lo hagan en producción, esto solo lo hacen cuando ya están seguros del trámite, ¿no? Les voy a dar un enlace que funciona exactamente igual a producción, ¿ok? Y ahí en él le voy a decir guardar producto, cerrar producto, listo. ¿Qué me falta? Ingresar los datos a de envase, me falta aquí. Miren, me está alertando un rojo arriba, me alerta que me falta, ¿no? Eso es lo bueno. Pendiente, voy a entrar al lapicito, cada que hay un lapicito es editable. Al llenar el producto se han activado mis ingredientes, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene mi producto? El alimento que yo estoy traiendo. Que quiero, perdón, inscribir, ¿no? Con registro sanitario. Tipo de vidrio. Capacidad. Lo guardamos. Ah, importante, en este trámite justo hace poco hemos incorporado el tema del MAP, el manual de advertencias publicitarias, el tema de los octógonos, ¿no? Los octógonos que solo se declaran ante vigeza, no es la entidad competente de decir si debes bajar o subir, pero lo debes saber, lo declaramos ante vigeza. Yo le voy a poner 10 ahí, 100 aquí, 0 por aquí, 0 por aquí, y voy a guardar. Gracias, saturadas. Ah, ok, le voy a llenar algo aquí. Listo. Guardar. Miren, yo declaré y según el cálculo me tengo que poner 3 octógonos a mi producto. Ok, lo voy a cerrar y ok, me dice acá que falta declaro bajo juramento. El sistema me va alertando, ¿no? Entonces declaro bajo juramento haber cumplido con la declaración de parámetros. Aceptar. Listo. Miren, ya no me sale ningún mensaje de advertencia. Ha sido actualizado con éxito y el botón transmitirse ha habilitado. Yo lo voy a transmitir para que vean lo que pasa con mi trámite. Ya está transmitido. Dice, se transmitió satisfactoriamente. En este paso estamos pendiente de pagar para que se inicie el vínculo con la entidad. Voy a copiar mi número de solicitud o de mi borrador que les he indicado y yo quiero verlo en seguimiento. ¿Qué hago? Me vuelvo a loguear a la BUSE, ¿no? Entro a mis solicitudes. Aquí veo la cola de lo que estoy haciendo y voy a buscar mi trámite que es un borrador que todavía no es UCE, ¿no? Lo estoy buscando. Aquí está. Dice, estado pendiente de respuesta de la entidad. Esto es lo que les quería mostrar. Varios estados. Dice, pendiente de respuesta de la entidad, pendiente de subsanación del usuario cuando te han notificado, pendiente de pago por el usuario, aprobado cuando ya te han emitido tu DR, denegado cuando te han denegado. Esos son los estados que se manejan, ¿no? Entonces, vamos a entrar al borrador. Este es el que está pendiente de respuesta. Vamos a esperar un ratito. Ahorita me van a generar mi pago. Demoró unos cuantos minutos. Y a la par voy a estar cargando en otra pestaña lo que les había indicado, un ambiente de capacitación. OK. Ahora sí ven la pestaña, ¿no? Miren, logran ver el link. Este link es el que deberían ustedes copiar, tomar nota ahora, que también lo voy a pasar. A ProPerú, ustedes entran a este enlace, solo necesitan una conexión de internet y como ven, les va a cargar. Es otra interfaz de lo que yo, porque no usamos la autenticación de Zoomad por ser un ambiente de pruebas. Pueden entrar con el ROOC por defecto o poner su ROOC y otro nombre de usuario. Se sugiere seguir con el que está ahí. Voy a iniciar sesión y miren que es lo mismo que estamos viendo en producción. Solicitudes, documentos resolutivos, consulta, buzón, ¿no? Para que ustedes, de repente, si es primera vez que van a navegar, puedan entrar a este ambiente de pruebas y no tengan miedo de llenar información, de transmitir o de cometer algún error. Lo mismo, solicitudes, ponen nueva solicitud y aquí están, miren, todas las entidades que estamos incorporando. Ya las tienen ahí. Escogen la entidad que ustedes quieran probar. Ahí van a tener la lista de los trámites y siguen con el mismo procedimiento. Como este es un ambiente de pruebas, ahí vamos a ver mis solicitudes y vamos a ver, miren, acá más estados. Aprobado, porque ya le generaron su documento autorizante. Una cosa importante que me he olvidado mencionar es el número de expediente. Si bien es cierto, se llama borrador cuando yo estoy haciendo mi trámite y no lo he transmitido ni lo he pagado, lo transmito y pago, se vuelve suces, solicitud única de comercio exterior. Y este numerito es importante cuando tengan alguna incidencia y llamen a la mesa de ayuda o quieran saber algo, es importante que cuenten con ese numerito, ¿no? Para que las señoritas operadoras encuentren vuestro trámite. Y una vez que ustedes paguen, la forma de confirmar de que se ha pagado es que les generan el expediente pero asignado por la entidad. En este caso, este es el expediente interno de DGEMIT. Es un ejemplo, ¿no? DGEMIT me devuelve este número de expediente porque a veces DGEMIT te dice ¿de qué trámite me hablas de tal expediente? Entienden más rápido por su expediente pero también manejan el número de SUSE, ¿no? Entonces, yo pagué y de inmediato me devuelve el expediente en máximo 5 minutos que es lo que demora que el banco se informe y se actualicen los sistemas, ¿no? Si es que puede estar lento el internet. Entonces, en este caso yo tengo mi estado aprobado porque ya me han emitido mi DR. Vamos a ver. Versus C. Ok, miren, en este trámite es una licencia de importación y comercialización de cannabis a laboratorios y droguerías. Este es un tuba nuevo que estamos en proceso de incorporar pero que ya está en nuestro ambiente de prueba, ¿no? Igual, miren, se llena información, se llena pestañas y este es el botón pagos que les quería mostrar antes, ¿no? Pero este ya está pagado. Cuando ya está pagado no hay PDF para descargar. Está el número de cuándo ustedes, la fecha de operación de cuándo han pagado y el estado pagado, ¿no? Ahorita vamos a volver a ver el otro. Requisitos los han apuntado. Lo que les decía cuando hay una notificación se activa este botón. En este caso no le han notificado. Documentos Resolutivos, así les va a aparecer a ustedes. Una nueva pestañita a todas las que habían llenado donde llega el documento de autorización. Yo simplemente entro con la lupita, ¿no? Estos son los datos que llena Digimit en este caso porque se tramitaría de Digimit y aquí en Adjuntos este test que es Ambiente Pruebas sería el documento final con el que tú vas a hacer lo que corresponda, ¿no? Tu importación o exportación. ¿No? Entonces, y siempre se va a generar una hojita de resumen alterna, ¿no? Que es, la vamos a ver. ¿Qué nos pasa? Si no, lo voy a descargar, les muestro en otro para que no compartamos. Y aquí les mostraba la solicitud rectificación, ¿no? Si hay un error material, ustedes ponen nueva solicitud rectificación y ahí ponen, Señores, entidades se han equivocado porque hay dos productos y mi certificado era de tres o qué sé yo, cuando hay un error material, casos raros, pero pueden darse, ¿no? Ustedes envían ese mensaje y la entidad les va a responder en este mismo adjunto, solo que acá va a aparecer una versión en la parte superior derecha donde he clickeado, va a aparecer una versión vigente dos y la uno quedaría no vigente, ¿no? Pero queda la trazabilidad de todo lo que le ha ido sucediendo a tu trámite. Eso es importante. Vamos a cerrar. Vamos a dar atrás. OK. Aquí estamos viendo pendiente envío entidad, pendiente envío entidad. Miren, pendiente de pago por el usuario. ¿Se dan cuenta? Es el estado, es el que yo quería mostrar. Vamos a tomar este de una vez del ejemplo. El ambiente de pruebas, al ser un ambiente que no está con todos los ISOs de calidad y conexiones seguras, puede ser un poquito lento. Por favor, no se desesperen. Este es ambiente de pruebas, así que producción es distinto, ¿no? Han visto que ha demorado un poquito. OK. Esto es lo que les quería mostrar. Les va a aparecer un botón pagos en todos los trámites. Aquí está. Este es tu CPB, el monto a pagar cuando se ha generado pendiente de pago. Aquí tenemos las formas de pago presencial. ¿En qué bancos puedo hacer pago presencial? ¿Y en qué bancos puedo hacer pago electrónico? Entonces, les voy a mostrar ese CPB. OK. Es el comprobante que les mostré antes. ¿No? Ahí está. Miren, por ejemplo, fecha de emisión válido hasta el 3 de julio, ¿no? El monto a pagar y por qué trámite, cuál es el concepto de pago. Y el usuario que lo descargue, con el que sea logueado, es el que va a aparecer acá. ¿No? Su RUB, su DNI. Y aquí están en caso de que quieren hacer pago con cheque o va a ser el pago vía internet que ya les hemos mostrado el link. Aquí está. OK. Esto es lo que les mostré, ¿no? Me he descargado este PDF para acercarme al banco. Acá tenemos el pago en línea. Vamos a entrar al pago en línea de SUNAT. Pago electrónico. Listo. Este es el pago electrónico de SUNAT. Esto, si ven en la parte superior en el link, es producción, es el ambiente de producción de SUNAT. Es donde sea el pago real, ya que tienen el horario de los pagos electrónicos, ¿no? Aquí tenemos para pago electrónico todos estos bancos, estos días, incluso trabajando domingos y feriados. En esta opción, a la mano derecha, ¿no? Tienen la opción de solicitar afiliación de pago electrónico. Como ven, acá ustedes eligen si son importador o exportador. Ahí pondrían su RUC y cuando den validar datos, les debería seleccionar y voy a poner mi RUC por un efecto de prueba. ¿No? Y me dicen que yo no soy registrada, efectivamente, porque no soy importador ni exportador, no soy ni agente aduanero ni empresa currera. Pero cuando pongan, ahí les prellena los datos y acá afilian las cuentas. Eso es importante por el tema de la pandemia, ¿no? Y evitar los pagos presenciales. Puedes afiliar tu cuenta corriente o tu cuenta de ahorros personales, ¿no? Aquí está la cuenta. Una vez que terminas este proceso, de llenar este proceso, tienes que acercarte a la entidad bancaria de la cual estás afiliando el pago y decirle que estás haciendo tu afiliación con su NAD. Ellos te van a hacer llenar un formulario y firmar porque sería el OK final de que tú estás dejando de que se debite de tu cuenta, ¿no? Para pagos electrónicos de su NAD. Entonces, una vez que has firmado, ya puedes hacer pago electrónico y ¿cómo lo haces? En iniciar sesión. Iniciar sesión, miren, aquí está, tipo de usuario, puede ser importador, exportador, ponen el código que les va a dar su NAD e inician el proceso de pago. ¿Y cómo inician el proceso de pago? Aquí en este ver demo, OK, no van a ver el video, pero en ese demo, con tiempo ustedes ya lo pueden ver, hay un paso a paso. Después de que me logueo, selecciono mi CPB, seleccionar básicamente el CPB, ese numerito largo que les he mostrado y dar la opción pagar. OK, entonces, esto es en referencia al pago. Yo ya pagué. Vamos a volver a mis solicitudes. Estoy en el ambiente de pruebas donde hay varios trámites, ¿no? Miren, importante, miren este buzón rojito que acá me está advirtiendo. Pendiente de subsanación por el usuario. Les voy a mostrar. Este es un trámite que le han observado y dice que está pendiente de subsanación. Bueno, este funciona diferente porque hay crear la subsanación aquí. Les voy a mostrar otro trámite más más común. Ahí se subsana por ahí, ¿no? Vamos a ver otro dato. Miren que en el ambiente de pruebas hay varios. Le voy a dar siguiente. Pendiente de subsanación por el usuario. También es en NASA. Ven que me sale un mensajito. Eso es importante porque ya me está alertando. Vamos a ver otro. Pendiente de pago. Siguiente. Pendiente de envío a la entidad. Ok. Puedo filtrar. No, no les había mostrado este filtro. Miren. Voy a filtrar. Puedo filtrar por entidad. Si de repente soy una empresa, hago muchos trámites, filtro por empresa. ¿No? Yo quiero todos los que estén pendiente de subsanación por el usuario. Quiero que me muestre todo. Aplicar filtros. Y me muestra todos los que están pendientes de subsanación por el usuario. Quiero uno diferente a NASA para que les pueda mostrar aquí. Versuce. Dice que está pendiente de que el usuario responda. Este trámite de su CAMEC, ¿no? Ha llenado todas estas pestañas y el evaluador ha encontrado observaciones. Entonces, vamos aquí. Miren, así les va a llegar. La primera notificación de este botoncito que estoy marcando ahí en rojo se va a activar para que ustedes respondan. Una vez que ustedes respondan, se activa esta notificación 2 que estoy mostrándoles. Dice abrir notificación. Ustedes responden ahí y dicen esta entidad, subsano, la observación y además pueden adjuntar, pueden adjuntar algún documento porque de repente necesitan adjuntar algo, ¿no? Y listo, le dan enviar. En este caso, como yo he entrado con un RUC, es un catálogo de su CAMEC, son personas con un permiso especial, no me deja transmitir, pero como les digo, es ambiente de pruebas, ¿no? Pero les estoy mostrando el proceso de notificación. Otra cosa importante que ustedes tienen como administrados es el envío de escritos. Nos llaman mucho a nuestra mesa de ayuda preguntando cómo se han equivocado, ¿no? Ay, he llenado mi trámite, señorita, y me he olvidado o me he equivocado. No debería ser código B8, le he puesto código B8, es código B6, por favor, cámbienlo para que la entidad no me observe. Ustedes tienen la opción de presentar un escrito que por la ley 2744 de texto único de procedimientos administrativos pueden presentar escritos cuantas veces ustedes lo vean por conveniente. Es decir, yo me olvidé a juntar algo o quiero hacer saber a la entidad de que me he equivocado en algo, ¿no? Dependiendo del caso, puedo presentar un escrito. Vamos a ver. Aquí, versus. Ya, no está habilitado el escrito porque no tengo ese permiso. Vamos a buscar otro trámite. Un segundo, por favor. Vamos a buscar por favor. Ya, por ejemplo, vamos a ver este. Todos son cenazas, estamos haciendo pruebas de cenazas. Seguimiento. A ver, vengamos. Versuce. Por ejemplo, cenazas no tiene el tema de los escritos. Eso depende de cada entidad. Por eso es que he estado filtrando. Cenazas no. No tiene esa opción, pero las otras entidades sí. Vamos a filtrarlo por TGMIT. TGMIT sí tiene esa opción. TGMIT pendiente en violencia, pendiente a respuesta. Cuando está pendiente de respuesta es porque ya están evaluando mi trámite. Voy a ver una sucia. Aquí está. Yo presenté mi trámite. Está pendiente. Ya me están evaluando. No tengo documento resolutivo emitido, pero puedo presentar un escrito. Aquí está. Habilitado. ¿Qué hago? Escribo, ¿no? Estimados señores de TGMIT, he omitido presentar el examen en el laboratorio 4.4, por favor, considerarlo para mi evaluación. Grabo el mensaje y además puedo apuntar, ¿no? Como hemos mostrado en la etapa de subir los requisitos. Lo cargo. Aquí está mi documento anexado y le doy transmitir. Listo. Se transmitió correctamente. Cerrar. Y miren, va a aparecer ahí pendiente respuesta de la entidad. En este caso, TGMIT podría aceptar vuestro escrito o rechazarlo porque de repente no corresponde, ¿no? Eso ya es competencia de cada entidad. Recuerden que se presenta a través de la BUSE, pero las entidades son los expertos técnicos y los encargados de responder vuestros trámites. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a ver origen, así de manera general. Listo. Otra vez les estoy mostrando el ambiente productivo. Vamos a poner ingresar a la BUSE. Una vez que me logueo, me sale lo mismo. ¿Recuerdan? El otro. Como origen, estamos también en paso de renovarlo. El buzón electrónico no está arriba, sino está como un botoncito acá marcado en rojo como les estoy mostrando. Entonces, también tengo mi documento resolutivo, mi declaración jurada para dar seguimiento y mi nueva solicitud. Vamos a ver un ejemplito de nueva solicitud. Lo primero que hago en el caso de origen es una declaración jurada. Lo que les mencionaba está aquí. Yo voy a escoger el país del acuerdo al cual yo quiero exportar, ¿no? No sé, de repente Brasil. Y me va a precargar qué acuerdos comerciales tenemos con Brasil. Mercosur y SGPC. Yo voy a escoger China y me muestra el TLC con China. Entonces, dependiendo del país que yo voy a exportar, me va a mostrar los acuerdos, ¿no? que tenemos entre Perú y esos países de destino. Voy a escoger Egipto, ¿no? Por ejemplo, de prueba, ese va a ser el acuerdo comercial. O sea, yo, previo a hacer mi certificado de origen, tengo que conocer qué beneficios tengo en este acuerdo comercial. Tengo que leerlo, ¿no? Entidad certificadora, lo que les decía, ¿no? Ustedes eligen si es una cámara a nivel nacional donde van a recoger el certificado de origen o si es en la Sociedad Nacional de Industrias que está en Lima, COMEX o ALT. En este caso, yo voy a escoger que estoy en Piura, ¿no? Y le voy a dar continuar. Como ven, aquí dice puedes copiar una calificación existente. Es cuando ya llenarse una declaración jurada porque son bien extensas y detalladas para su revisión o hacer una calificación nueva. ¿No? Es lo primero que eliges. Si tú le dices hacer una calificación nueva, le dices guardar formato, ¿no? Y te guarda el formato y te crea las pestañas. Rol de solicitante, acá escogerás si eres exportador, productor, productor y exportador o exportadora copiadora. Criterios de origen, acá vas llenando todo lo que te va pidiendo, ¿no? ¿Qué normas son? Totalmente producidos, obtenidos, totalmente, no totalmente producidos, obtenidos, no totalmente producidos, depende de la opción. Su mercancía cumple, acá, el criterio totalmente obtenido o enteramente producido, si es correcto, si voy a marcar, ¿no? Y te da tus mensajes o lo voy a quitar. Otro criterio, yo tengo otro criterio de repente, si ese es el anexo y el 4, no sé. Por eso les digo, nosotros tenemos que saber a qué país tengo que haber leído el acuerdo al cual me estoy acogiendo para seguir, porque si no, no voy a poder llenar la declaración. Entonces, una vez que yo lleno mi calificación y me aceptan mi declaración jurada, yo no tengo ninguna para mostrarles, yo tengo la opción de ya hacer mi certificado de origen. Mi certificado de origen. ¿Qué más? Ah, la trazabilidad del trámite. Acá tienen búsqueda de certificados de origen, ¿no? Con firma digital. Yo no tengo ninguno, no les puedo mostrar, pero les voy a mostrar la navegación. Aquí está el acuerdo, como les había mencionado, es en el Alianza del Pacífico. Aquí ponen el número de certificado a buscar. Si tengo muchos, sí le doy buscar. Voy a volver al otro para mostrarles la trazabilidad. Seguimos en el ambiente de capacitación, donde hay más trámites para mostrarles. Vamos a entrar a mis solicitudes, quiere decir, las que yo tengo en curso. ¿No? Entonces, de repente voy a ver una que ya esté más avanzada. Esta que está aprobada, ¿no? La primera que está aprobada. Aquí ven un botoncito que dice seguimiento. Aquí está la trazabilidad, lo que les decía, ¿no? Yo quiero saber qué está pasando con mi trámite. Miren aquí. Se ha creado un borrador de solicitud por completar, es lo que les decía cuando estamos llenando esas pestañas. Solicitud transmitida, trámite en la entidad. Es decir, yo lo transmití, pero todavía no pagué. Se ha generado un CPB o CDA y se encuentra a la espera de pago. Listo. Se ha recibido la confirmación de pago. Se ha generado el número de SUSE, se ha generado el número de expediente. Lo que les decía, miren aquí en la fecha y hora y minuto, miren el detalle desde el segundo que ustedes pagan, pagaron al 37 minutos y 50 segundos. Al instante se generó la SUSE, no ha pasado ni un minuto. Y el expediente ha demorado acá un poco, ¿no? Ha demorado como 20 minutos. Pero usualmente estos tres tiempos, como es un ambiente de pruebas, puede ser que haya demorado nuestro ambiente, pero estas tres horas son casi las mismas. Si vieran que vuestro expediente no se ha generado, pueden comunicarse con nuestra mesa de ayuda para ver qué ha pasado. Las SUSE se encuentran en proceso de evaluación, desde qué fecha ya la están tomando los evaluadores. Y si no te han notificado que es este caso porque no hay ningún otro mensaje, se ha recibido el documento resolutivo. Y en este caso no se envía a SUNAT porque es una licencia de importación. En el caso de que se envía a SUNAT sale un mensaje más que dice se ha enviado al despacho aduanero. Entonces, ese sería todo lo que les puedo mostrar en cuanto a la capacitación planeada para hoy día para que puedan presentar sus trámites y pasaríamos de repente a las preguntas. Muchas gracias, Katherine, por tu presentación. Al igual que agradecemos aquí a cada uno de los participantes, nos han hecho llegar una serie de preguntas. La primera es a cargo de Jorge Galarza, nos indica ¿esto es solo para importación o exportaciones o también se puede hacer solicitudes para comercializar algún producto o alimento como por ejemplo chocolate? Para comercializar, claro, tendrías que usar colgarte de un registro sanitario que ya existe si ese producto ya está en Perú. Hay un trámite, por ejemplo, en DIGESA porque estás diciendo chocolate, sería alimentos. Ahí poner el registro sanitario del que ya inscribió este chocolate y sacar un certificado certificado de uso. Tenemos la pregunta de Melisa, nos indica ¿veo que en la BUSE en mercancías restringidas solo se muestra en los últimos seis meses de expedientes anteriores? ¿Cómo puedo ver expedientes anteriores a esas fechas? Correcto, es no solo navegar en la opción que les he mostrado en la parte inferior de esas flechitas, se tiene que mostrar todo el histórico desde el momento en que tú has hecho tus trámites. Los únicos que no vas a ver probablemente son los que han expirado, o sea, que nunca has transmitido, lo llenaste y nunca transmitiste, no se quedó ni pendiente de pago, ni pendiente de lentidad. Todo lo demás se mantiene y solo que hay que navegar en las flechitas de la parte inferior. Tenemos una pregunta por parte de Juan Espinosa, nos indica ¿tengo que hacer una empresa para poder hacer trámites? ¿Cuáles son los trámites que se puede hacer una persona natural? Ya, en el caso de todas las entidades, si más no me equivoco, todas las entidades pueden hacer trámites con persona natural excepto DIGEMIT, DIGEMIT que necesita ser sí o sí establecimiento farmacéutico y ese procedimiento se hace en DIGEMIT. DIGEMIT te autoriza hacer establecimiento farmacéutico y todos los trámites de DIGEMIT se hacen solo mediante ese canal. Para el caso de DIGEMIT hay una excepción, hay un trámite de importación de medicamentos y dispositivos médicos de uso personal, es decir, cuando nosotros estamos enfermos o tenemos un familiar y importamos medicamentos o dispositivos, ahí solo necesito mi ruge y mi clave para el resto de TUPAS que son 99 necesito ser establecimiento farmacéutico. Para el caso de Sanipes necesito ser laboratorio, tener un agente de apoyo tipo laboratorio y para el caso de Sucamec hay algunos catálogos que sí solo lo hacen jurídicos porque tienen previo permiso para hacer estos trámites. El resto lo puede realizar personas naturales y GESA, por ejemplo, es personas naturales o jurídicas. Ok, tenemos otra pregunta, nos indica por parte de María Chávez, ¿los documentos resolutivos negativos se puede subsanar en el sistema o hay que volver a iniciar un nuevo procedimiento? Ok, cuando la entidad te deniega un trámite, o sea, cuando te ha denegado, si tú tienes un argumento legal que implique que no debió denegarte, ahí puedes proceder a aproximarte a la entidad y negociar, pero en la mayoría de los casos las denegaciones no se pueden subsanar, son un nuevo trámite. Pregunta por parte de Melisa, ¿la inscripción de pago en línea se puede hacer cualquier fecha del año? Sí, correcto, cualquier fecha del año, la afiliación web en ZUNAT. Tenemos pregunta de Carmen Milagros, Monforte, nos indica, ¿hay alguna relación donde se pueda consultar sobre cuáles son las mercancías restringidas? Sí, tenemos ahí en la búsqueda que les he mostrado una que dice mercancías restringidas, pero está un poco desactualizada, eso cambia cada año, ¿no? Ahora estamos en un proceso de actualizar una base mucho más grande, estamos en proceso de construirla, pero sugeriría de que se apoyen en ZUNAT, ZUNAT es el que tiene el número de la partida arancelaria. Bueno, damos por culminado la presentación sobre la gestión de trámites utilizando la BUSE, muchas gracias Katherine por tu presentación, muchas gracias a todos por su participación, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!